¿Qué fue lo que mejoró el equipo que encontró cierta regularidad en el último tiempo? La cabeza, creo que por ahí veníamos tratando y no venía saliendo, por ahí nos golpeaban y nos caíamos. Me parece que mejoramos muchísimo la cabeza, levantarnos recién en el segundo tiempo, nos hicieron 10 puntos de un saque y después respondimos con un try, un penal y creo que eso es lo importante. ¿Qué le queda a Belgrano de la cara a lo que resta de la fase regular para seguir mejorando? Nada, entrenar, tener una buena semana ahora, tratar de ir ajustando los baches que siguen habiendo un par, pero sabiendo que los otros equipos se nos pueden venir, pero tenemos que redoblar en cada momento difícil y tratar de seguir adelante todos juntos.